Como cada año, en junio, miles de fieles peregrinaron hasta el majestuoso nevado de Lausangate, por su fe, al señor de Joyuriti. Durante esta fiesta de fe, el gobierno regional Cusco, a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente IMA, realizó la campaña de sensibilización, limpieza y disposición de residuos del Santuario Religioso del Señor de Joyuriti 2024. En esta primera etapa, que duró 24 días, se recolectaron 31 toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos, tanto en el santuario como en el Centro Poblado de Maguayani, labor que fue posible gracias a un trabajo coordinado con la Hermandad del Señor de Joyuriti, la Municipalidad Distrital de Okongate y el Centro Poblado de Maguayani. Una segunda campaña de limpieza está prevista para el mes de julio. Continuando con el compromiso de mantener nuestro santuario limpio y protegido. IMA Cusco, cuidemos nuestro santuario, cuidemos nuestro futuro. Gobierno Regional Cusco, hagamos historia.